¡Esperen! Esto todavía no es el clásico. Estamos en el juego contra el Pachuca. ¡Y arriba mis tigres porque vamos a ganar! Vamos a quedar, yo creo que 2-1 favor Pachuca. ¿Quién diría que los tusos harían que empezaran los festejos con el autogol? Y por si no fuera poco, ¿qué tal uno más? Pues cómo no quererlo de tigre, ¿verdad? ¿Cuántos cuentan? ¿Cuántos cuentan, negros? Con esta ventaja, todo se empieza a acomodar. Estamos bien contentos aquí en este estadio, que es lo mejor del universo. Tigres por siempre. Ya en ambiente, pues que se ponga 3-0 el marcador. ¿Cómo se sienten después de esto? Felices, contentos y la verdad, un buen partido. Es lo máximo hasta ahorita. Yo espero que los tigres ganen mínimo 4-2. Siempre estamos aquí apoyándolos como siempre. Todos los p***s, los niños cada quincena. Por si no lo sabían, Guiñac tiene un ídolo. Sí, y es él. Pues yo soy el Justin, ídolo de Guiñac. Ahí está, este... ¿Dónde tatuaste el tigre? A huevo, como siempre, como Guiñac. Viendo los ojos hacia arriba y prendidos, como siempre. Falta el otro. El tatuaje que Guiñac tiene, yo me lo voy a poner. Se ve que están metidísimos en los juegos de tigres. Así como estamos ganando 3-1, así les ganamos al... Sal... Es el 5-1. Muy bien, gracias a Dios cayó el gol de... Que pudimos meter nosotros. Ya que tienen los puntos en la bolsa... Hasta más que candado ya. Ya con eso tenemos, porque si no nos empachamos, mira mi panza. Y mientras se despiden de todo el estadio... Ahora sí, échenle toda la carne al asador. Se viene el clásico. Clásico, el clásico... Que te quiero ver. Nada más les pido que nos esperen un poquito más. Ya nos vamos a encontrar. Es decir, como dijo, un rayado, una anécdota. Si Barcelona metió, se dijo que Monterrey nos meta 6. Sí, yo creo que vamos a meter unos 6. Rayados. Agua. Hasta para el técnico, traen. Yo le quiero decir algo a Diego, el trivilín Alonso, el entrenador del Monterrey. Que se cuide, que se cuide, porque tigres anda con todo. Así es que, rayaditos, ahí viene papá. En tu casa y con tu gente. 3-0. Por favor, tigres. Pero no. Eso no fue todo. Creo que tienen que prepararse los rayados, porque la tienen dura contra nosotros. Y fácilmente el día del clásico vamos a ganar 2-0. 2-0. 2 de Guiñac, ¿eh? Apúntalo bien, ¿eh? Que salga, que salga. 2-0. Tigres se va a llevar el clásico. Sin mentir, 3-1. Y si existe algo que tienen bien presente, eso es. Que no se te olvide el 10 de diciembre. Vamos listos para ganar este clásico que viene. Claro que sí. Se mostró la superioridad. La historia la terminamos de escribir la siguiente semana. Con imágenes de Carlos Mendoza y edición de Juan Carlos Rodríguez para... Y once diario, Liz Villarreal. Estamos tranquilos, Tommy, todo tranquilo, la seguridad, el estadio, todo tranquilo. Dale, tígueres, dale, tígueres. Dale, tígueres.